Hola, bienvenidos a mi cocina. Hoy vengo a explicarte la técnica para asar al horno un ave completa y te quede bien dorada, jugosa y bien cocida. La técnica es bastante sencilla, así que sin más demora, comencemos. Lo primero que tengo por aquí es un pollo entero, totalmente descongelado, con la piel bien intacta. Solo le retiré el pescuezo que guardo para hacer un caldo que me va a ayudar con la salsa, algunas hierbas frescas enteras, mantequilla de hierbas, que te voy a explicar en un momento como la hice, sal, pimienta, ralladura de limón, limones enteros bien lavados, hierbas frescas cortadas, cortaditas bien menudas, tengo salvia, tengo romero, tengo estragón, ajo, el ajo simplemente lo aplasté con el cuchillo, no lo he pelado, cebollas cortadas a la mitad que tan solo lavé, no las pelé y celeri guapio España con todo y hoja, piel lavada. La técnica como te comenté es muy sencilla, lo único que tienes que tener es cuidado de no deteriorar la piel del pollo y descongelarlo adecuadamente. Aquí en Venezuela los pollos se venden siempre embolsados, congelados y con una cantidad importante de agua. Esa cantidad de agua tiene una razón de ser, es para que él forme una piedra de hielo y llegue congelado a tu casa por motivos higiénicos. Entonces eso hace que el pollo suelte mucho líquido y le cueste mucho dorar. Entonces, ¿cómo lo descongelé? Simplemente la bolsa, le abrí algunos agujeros con cuidado, lo coloqué en un tazón y lo descongelé en la nevera unos tres días. ¿Qué es la forma adecuada de descongelar un pollo? Si estás un poco más apresurado, bueno, lo puedes dejar la noche en el fregadero, en un tazón. Ábrele algunos huecos a la bolsa para que vaya soltando líquido. Ya cuando estaba descongelado lo saqué de la bolsa y lo puse sobre una rejilla, en una bandeja, para que suelte, siga soltando el líquido. Has soltado líquido un par de horas mientras se pone a temperatura ambiente porque es importante que cuando empieces a hornearlo esté a temperatura ambiente. Vamos a tomar un trapo limpio y vamos a secar muy bien el ave. Si vas a preparar un pavo es exactamente la misma técnica. Vas a secarlo muy, muy bien. Y comenzamos a trabajarlo. Este trapo va directo a lavarse, ya no sirve para más nada porque el pollo es bastante, bastante sucio y no es bueno utilizar los trapos en más nada porque vas a generar contaminación cruzada. Ok, ¿qué voy a hacer primero? Voy a agarrar el cuchillo y esta parte de la pierna que es como donde estaba la coyuntura de la pata la voy a cortar te voy a cortar la voy a cortar para que el muslo se contraiga y quede bien bonito, bien peladito el hueso al momento de cocinarse. Hago lo mismo con el otro a la altura de la coyuntura simplemente lo rato Después vamos a separar la piel de la pechuga con mucha delicadeza hay que tener cuidado de no romperla vas a comenzar con los dedos y de ser necesario te vas a ayudar con el cuchillo por lo menos aquí ya puedo despegar fácilmente solo está unida en el centro como el pollo está a temperatura ambiente es mucho más fácil hacerlo que si el pollo está frío por eso es importante fíjate que ya puedo pasar mis dedos por debajo solo está unido por el centro y voy a ir con cuidado con la punta del cuchillo rompiendo la membrana para que se separe ya está bien separado y fíjate que puedo meter mi mano entera dentro de la pechuga ahora voy a tomar un poco de la mantequilla con hierbas y la voy a esparcir por toda la pechuga generosamente añado mantequilla por toda la pechuga por toda la parte interna del pollo de forma bien generosa para que saborice bien y mientras tanto te voy explicando como hice esta belleza de mantequilla simplemente tomé mantequilla artesanal de la que se compra en el mercado popular por kilos que está viniendo de muy buena calidad o por lo menos la que yo consigo en el mercado de Chacao aquí en Caracas y simplemente le rayé dos dientes de ajo eran como 150 gramos de mantequilla le rayé dos dientes de ajo y le agregué hierbas cortadas aquí tengo tomillo y tengo romero fresco también tenía un poco de salvia tenía muy poquita salvia se la agregué a la mantequilla y sal pimienta y mezclas muy bien queda muy muy buena es una mantequilla excelente para las aves o para hacer pan pan al ajo y hierbas también para preparar salsas para para carnes etc la verdad es que es una mantequilla muy muy sabrosa ya está bien rellenado me voy a limpiar las manos y regreso entonces para preparar la bandeja simplemente vamos a agarrar vamos a colocar las mitades de cebolla el apio las mitades de limón los dientes de ajo las hierbas enteras etc para que a medida que van cayendo los jugos del pollo vayan haciendo una salsa que luego vamos a terminar de hacer con el caldo de pollo que voy a hacer con el pescuezo del pollo que reservé no las pelé ni la cebolla ni los ajos porque no quiero que se carbonicen demasiado en especial el ajo si tú pelas el ajo va a ir a un horno a alta temperatura y se va a quemar entonces no es bueno hacerlo con ajo quemado porque da un sabor muy fuerte una vez preparada la bandeja colocamos el pollo encima de la rejilla el truco para que tu pollo quede bien y la piel quede bien dorada es mantenerlo alejado de sus jugos si no tienes rejilla puedes utilizar mitades de papa o mitades de cebolla cualquier cosa que te lo separe del fondo llenas la bandeja de mitades de papa y colocas el pollo encima además que las papas te van a servir de acompañante y te va a quedar deliciosa y haces todo en una sola bandeja entonces no es necesaria la rejilla puedes utilizar mitades de papa mitades de cebolla pero te recomiendo las papas porque no no pierden la fuerza con el peso del pollo y te lo mantienen alejado entonces continuemos voy a salar muy bien el pollo por arriba generosamente pero no en exceso hay quien acostumbra a restregar la mantequilla por arriba también es válido aunque yo considero que no es necesario vamos a colocarle la ralladura de limón también suficiente por todos lados suficiente ralladura de limón no exceso porque te puede dar un sabor muy fuerte muy amargo aseguramos que quede bien distribuida le colocamos más hierbas frescas que tengo aquí cortaditas para que saboricen todo el pollo por fuera y pimienta pimienta negra recién molida generosamente no me ocupo mucho de la parte inferior del pollo porque ahí está el hueso de la espalda lo que se le dice normalmente el carapacho y eso no se come mucho además que a medida que vaya sudando los condimentos van a ir pasando por allí y van a ir cayendo abajo y va a agarrar sabor por último había olvidado colocártelo en los ingredientes vamos a tomar un poco de aceite y vamos a colocarle generosamente por encima y así lo vamos a ayudar a dorar un poco asegúrate que el aceite quede bien distribuido vamos a presionar un poco las hierbas va a quedar buenísimo con el sabor de la mantequilla de hierbas con las hierbas frescas por encima el limón etcétera hay quien gusta rellenar la cavidad del pollo del ave con trozos de la naranja de limón etcétera ajo dicen que agrega sabor yo particularmente no le siento no siento que añade mucho hoy no tengo pavilo así que agarré hilo de coser y fui haciendo un segmento largo con muchas vueltas de hilo hasta que quede grueso lo amarré le hice unos nudos lo amarré y lo voy a utilizar en sustitución del pavilo entonces vamos a amarrar las patas para que queden bien cerradas encima de la de la cavidad entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a pasarlo alrededor del corte que hice amarro la otra pata amarramos bien y luego si gustas puedes agarrar la rabadilla pasar por la rabadilla y cerrarla también hacemos un nudo y ya quedó bien cerrada y una vez amarrado atrás agarras las puntas de las alas y las escondes debajo de la pechuga las escondes debajo de la pechuga para que no se quente ya estamos listos para irnos al horno al horno el horno está bien caliente 225 grados centígrados va a estar ahí aproximadamente una hora hasta que el termómetro me indique que llegó a la temperatura correcta la temperatura correcta de cocción de las aves es 74 grados centígrados lo voy a probar aquí con el termómetro aquí en el punto más grueso del encuentro del contramuslo porque esa es la parte del pollo que más cuesta cocinar la voy a llevar al horno sin cubrirla no la voy a cubrir simplemente la voy a dejar así al menos una hora y regresamos salimos del horno mira qué belleza está perfectamente dorado ahorita lo que vamos a hacer es retirar el pollo a esta bandeja y retirar los vegetales del fondo para seguir con la salsa tardó aproximadamente una hora y media en llegar a su temperatura interna por aquí metí el termómetro 74 grados centígrados puedes dorar un poco más si gustas pero corres el riesgo de que se reseque si no tienes termómetro lo que vas a hacer es con el cuchillo le vas a hacer una pequeña incisión por aquí por la parte baja del contramuslo y tienes que ver los jugos si los jugos te salen transparentes está listo si te siguen saliendo rosados no está listo si ya no te salen jugos significa que pasaste el pollo entonces te recomiendo que a partir de una hora o una hora y cuarto lo vayas probando otra cosa es que si tu horno cocina disparejo más o menos a la mitad del tiempo simplemente dale la vuelta al pollo y no hay problema se te va a hacer perfecto entonces vamos con la preparación de la salsa con el pescuezo que teníamos del pollo hice un caldo o un fondo realmente lo puse a hervir con unos vegetales le agregué media cebolla le agregué un trozo de pimentón un poco de celery y lo dejé hervir sin sal y sin nada le voy a agregar una cucharada para desglasar con la ayuda de la espada metálica que tengo aquí voy a raspar esto esto se llama desglasar volví a agregar lo que eran los vegetales y ahora vamos a simplemente colarlo esto nos va a ser una salsa súper súper sabrosa exprimimos un poco para asegurarnos de sacarle también todo el sabor a los vegetales aquí tengo ya mi salsa ya la puedo servir así mismo sin embargo quiero alargarlo un poco más para que sea mayor cantidad y espesarlo un poco entonces para ello le voy a agregar una cucharada más de caldo y voy a llevarlo a la llama con un poco de maicena ya tengo por aquí a llama media el líquido que retiré de la bandeja hirviendo y vamos a agregar una cucharada más de caldo un poco de sal recuerda que el caldo no tiene nada de sal así que le hace falta y un poco de pimienta ahora aquí tengo maicena que he disuelto en agua y esperar a que hierva para que espese en este momento puedes agregar vino puedes agregar jugo de limón puedes agregar muchas cosas que le van a dar sabor interesante finalmente aquí lo tenemos pollo al horno perfectamente cocido perfectamente dorado jugoso con su propia salsa espero que te animes a prepararlo muchísimas gracias por permitirme llevarte lo mejor de nuestra mesa lo mejor de nuestro arte recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y buen provecho chao chao